Muy buenas amigos, estamos de vuelta en Jurassic World Evolution Y las cosas han cambiado ligeramente de lo que recordáis, ¿vale? Porque tuve un pequeño crash Si he tenido muchos crashes en el juego, pero que sepáis que no es culpa del juego, ¿vale? El juego va de puta madre Es que con el calor mi PC se estaba yendo un poco a la mierda, ¿vale? Y nada, pues he rehecho los contratos y demás La misión de seguridad y tal, primero la de ciencia De los dinosaurios enfermos La de la pelea de seguridad Creo que todavía tengo que hacer el entretenimiento O la tenía ya hecha de antes, no estoy seguro Y nada, como ya me han dado el acero pesado, electrificado Pues estoy vallando el cercado de los carnívoros con él Esta vez tuve la inteligencia de sedar primero A los dinosaurios que estaba haciendo pelear Y, por cierto, lo bueno De haber tenido que rehacer Si es que hay algo bueno, ¿no? Busquemos el lado positivo siempre De haber tenido que rehacer las misiones de seguridad y demás Es que esta vez he estado un poco más atento Y no se me ha muerto el metriacantosaurus Así que algo positivo tenía que haber, ¿no? Creo que eso es todo el cercado Sí, parece que sí Así que nada Ahora tengo el acero pesado Hay alguien que se ha puesto enfermo Este Y esto no tiene subestación Ah, sí, hay que reparar otra cosa más Este va a ir para allá Y el otro Va a ir derechito a medicarme A estos que se me van a empezar A poner enfermos Y ya que está, ¿qué? Haga un par de reparaciones por aquí y por allá Aquí no hay subestación Está al lado de la central eléctrica Pero ya sabéis que eso no es suficiente Voy a poner la subestación aquí Que si la pego al caminito Luego tendré problemas Tengo que ajustar los precios de esto Que las acabo de poner El parque, como he dicho Habrá cambiado un poquito De lo que recordabais, ¿vale? No es buena idea poner esto Bueno, la verdad es que he puesto esto Antes de que hubiera verdadera Verdadera necesidad Vale, cierro esto Se me va la olla Porque acaba de haber una tormenta del copón Por eso hay algunas averías, ¿vale? ¿Es buena idea poner esto? No No aún al menos La verdad es que he visto estas cosas Antes de que hubiera demanda para ello Y no hubiese sido la mejor idea del mundo Tengo que aumentar los ingresos Ahí veis el máximo al que he llegado en este momento Aquí me hace falta una estación de tormentas ¿Se amenaza el dinosaurio? ¿Dónde? Este está medicando a aquellos dos El puto metriacantosaurus ¡Un velociraptor! ¡Hostia! De pronto tengo muchos más enfermos Espérate que esto quizás sea más importante todavía Fijando tarea adicional Tuve que asedar aquel capullo Vamos a abrir este refugio Y... El equipo de guardias que hay... ¡Hostia! No, claro Que es que el otro está en la otra punta del parque Madre mía Este parque ¡Qué cojones! Está dando muchos problemas ¿Cómo se ha ido? Si la verja está bien ¿Cómo coño se ha escapado? ¿La verja está intacta? Bueno, salgo Ya que te hemos sacado al campo Tampoco me arrepiento de haberlo hecho Pero ¿cómo cojones? A ver, la amenaza se ha pasado Así que ya lo habrán sedado con éxito Vamos a traerlo Antes de que el otro velociraptor se ponga nervioso Porque no tiene amiguito ¿Dónde está el otro velociraptor? Ah, están aquí ¿Por qué? Espera ¿Me quedan tres? ¿Por qué me quedan tres? Lotrek y Alaria ya se murieron de viejos Hice... Ah, claro Porque hice dos en el centro este Pero luego tuve que hacer el de las peleas Que con la de las peleas no veáis la que monté, chavales Ahora podría deshacerme de todo esto Me falta energía en el parque, al parecer Debería estar arreglado Todavía me falta un poco Pues esta estación en concreta no va a tener protección contra pagones Ahora Vamos al refugio A volverlo a abrir ¡Uf! ¡Qué movida! Pues nada, chicos Lamento tener que estar rehaciendo parte del progreso que ya teníamos Pero es lo que hay Como veis se han cambiado las cruces un poquito La verdad es que no me he parado a mirar como mierda había hecho esta zona Seguro que la había hecho mejor Y la he tenido que rehacer un poco deprisa y corriendo Ni siquiera estoy seguro de cómo va la zona De cómo va la cosa por aquí Están de puta madre Tengo que hacer algunos dinosaurios más, no obstante He traído otro par de Edmontosaurus Que siempre van bien Y voy a hacer otro estudio mismo Es que creo que tengo uno y está solo ¡Qué triste! Aquí tengo espacio para hacer más cosas Vamos a ir haciendo vista de gestión A ver qué es lo que me pide la gente Ah, protección contra tormenta Sí, que no se me olvide Estoy con poco dinero Pero bueno, lo gano más o menos rápido Uf, qué mal No he organizado este sitio Demasiado eficientemente Aquí me cabe un poco afinado Me importa un huevo La estética ahora mismo Cuando tengamos mucho dinero Ya repararemos Ya apañaremos el parque ¿Ese se ha ido mal? Qué pena Qué pena Me sale demasiado caro Pues hago otro de estos El activo ha sido transportado Bueno Uh, vale Parece que hemos llegado En algún punto Hemos llegado un poco más a tope Vamos a coger otro contrato Dame uno de entretenimiento Que vamos mal en entretenimiento Un nuevo contrato Creo que es factible Para ti Este quería algo Cada día es más emocionante Que el anterior Ese es mi lema Así que estoy impaciente Por experimentar nuevas energías En cuanto adquieras ese genoma Aunque no sepa ni lo que es eso Vale Uf Madre mía Qué agobio No sé si habrá un poquito de ruido Voy a bajar esto Porque tengo aquí un ventilador Para evitarme problemas Principalmente los que ha habido antes De hostia Igual podría haber puesto El centro un poco más La verdad es que aquí no hay sitio Cojones El hotel está en peligro Me importa un poco La mierda Aquí podríamos poner Otra cosa ¿No? ¿No tenía yo aquí un mirador Y además un La esta? Puede que no No estoy seguro Siempre puedo mover un poco la valla Los demás cercados están de puta madre ¡Eh! ¿Me estáis diciendo que desde las estaciones También se ve a los dinosaurios? Aquí no lo parece Pero No hay aquí tampoco Pero aquella sí que tenía una zona Esta sí que tiene zona de visión Uh, whatever Beneficios Uh, esta estaba perdida en hace un segundo Me lo ha parecido a mí Esta es da un poquito beneficio Y esa es da un poquito beneficio Eso ya lo sé Aquí quieren comida Aquí ahora no quieren comida Pero antes sí que querían Aquí quieren Aquí quieren mucha Tengo que cambiar esto por un restaurante Entonces Aquí van bien Aquí quieren Un poquito Y aquí se mueren de hambre Pero Ah, no Pero tiene ahí un restaurante No es una tienda de ropa De compras van bien, 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 bien Aquí no mucho Pero no puedo hacer una tienda de ropa aquí Ni siquiera creo que puedo hacer un camino Y aquí quieren comprar Pero tienen aquí una tienda de juguetes O de Sí La cambiaré por una de ropa A ver, ahí he hecho una tienda y una ¿Sabes? De golpe A lo mejor aquí lo que hace falta Es más personal No obstante Sí Porque esta Da dinero De hecho esta me da a mí Que se va a llenar rápido Pero bueno De momento la vamos a seguir dejando ahí Tenemos fósiles Un poco de pasta Nos viene de puta madre Vamos a ver si el tema es el personal en las demás No, en esta no es el personal No, estaba bien Da dos mil y pico por minuto Eso me parece de puta madre, francamente A ver aquí Da mil y pico por minuto Eso no está nada mal Toma Si todavía puede aumentar Aquí está El puntito Guay Aquí De pronto no hace falta tanto personal Pues reducimos Y básicamente la persona que había aquí La hemos transferido al otro lado A ver en esta tienda En esta tienda la cosa va bien Ha habido un bajón de golpe Vamos a dejarlo de aquí Qué raro Aquí va bien la cosa Me hice de pocos beneficios en alguna de las tiendas Pero francamente van cojonudas Aquí hay un poco de hambre Pero capacidad hay Y esto da beneficios del copón Qué coño va a haber hambre Aquí Será la gente No quiero mover el puto culo También es posible que los caminos sean angostos Y no, digamos No entre toda la gente que podría entrar Es una cosa que estoy considerando Aquí ya está aumentando la demanda Voy a ir aumentando los Aquí me dices De un nuevo genoma Pero claro ¿Qué consideras un nuevo genoma? Hablando de lo cual No he mirado si la misión No, la misión de entretenimiento Está bloqueada todavía Necesito más peleas Aquí tengo Tres raptores y un ceratosaurio, ¿verdad? Sí Pues me da a mí que va a acabar ocurriendo de forma natural El asunto es que tengo un raptor por aquí Que ya ha ganado peleas El ceratosaurus este no ha ganado ninguna pelea, creo Claro, aquí tengo un velociraptor que ya ha ganado Al menos una pelea Este Este no Y este tampoco O sea que el 6 es el que participó en la pelea con el dirofosaurus Si consigo que ese tenga una victoria en combate A lo mejor me lo debería llevar otra vez a donde los dirofosaurios Y que le sacuda uno O a lo mejor simplemente puedo soltar Cosas aquí al metro acantosaurus No tengo un laboratorio de creación jamón Pero me las puedo llevar Y puedo irle llevando dirofosaurios ¿Cómo vais de población aquí? Pero ya tenéis hueco de sobra Hace unos cuantos dinosaurios más Debería intentar encajar un mirador Lo que pasa es que no me van a dejar Podría poner otra plataforma Hostia, claro, eso es lo que yo tenía aquí Yo tenía otra plataforma, creo Si pudiera poner una kiria de puta madre Pero aquí no me dejaban ni poner una puerta Por los desniveles No puedo allanar este desnivel Porque ya tengo aquí edificios Entonces esto no me dejan encajar Ahí otro Otro edificio Voy a allanar esta zona de aquí A ver si así me dejan Con uno de estos aquí sería genial Pero no me dejan ponerlo Aquí ni siquiera lo intentan encajar Vamos a ver O una de estas Una de estas la podría poner aquí Si quitara la La otra valla y el Y el poste Tendría que quitar este poste Y pasar la electricidad Por aquí Y tendría que quitar este tramo de valla Rápidamente poner un Un mirador No me dejan Hay que quitar también el caminito Ahora lo volvemos a poner Lo importante es lo importante No me dejan ponerlo Ahora sí Y ahora rápidamente Volvemos a poner el cercado Que aquí es de acero pesado Sin más Eso cierra bien No No Joder Madre mía Ahí Y ahora el caminito De los cojones Ay madre Me falta electricidad A producir Me faltan solo dos Vale Hostia Los beneficios Están subiendo Hay demanda de algo en el hotel De más compras Lo más probable Se Dinosaurios sin vida Dirás donde A que falta ir repoblando Un dilophosaurus Coño El más viejo de todos Pues con razón Has visto mucho estrés Tú has visto cosas Que la mayoría de los Espectadores No creerían Vamos a hacer unos Dracorex Y eso será el incentivo Para que Ponga aquí también Las vallas De acero electrificadas Hay que reemplazar Y eso será el incentivo A su vez Para que instale De una puta vez Otra central Eléctrica Que ya me lo están pidiendo Demasiado cerca de un dinosaurio Quita de ahí en medio Cojones Querido 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 El montosaurus De ahí te a tomar Por el Digo Parta Bonito Ya está todo Bueno no Todo no Ya que estamos También esta Y aquella Y ahora lo que voy a hacer Otra central Eléctrica Allá donde la puedo hacer No sé dónde la podré Meter Podemos ponerla por aquí Francamente Aquí veo Un sitio Justo Aquí Probablemente habrá que mover Ese Ese camino Este camino Lo voy a mover Porque ahora Lo siguiente que quiero hacer Es precisamente Ampliar los caminos Verás como este camino Lo tendré que quitar Pero quiero que eso Este interconectado Vale Habrá electricidad En cuanto eso se apañe Hay un autoguardado Pero no me estoy fiando yo Que llevo mucho tiempo Sin guardar Y voy a guardar Manualmente Cosa que debería haber hecho Hace mucho tiempo Para que no me pase Lo que me pasa siempre Que se me vaya todo a la mierda Y tenga que volver a rehacerlo todo Otra vez Cosa que no No quiero que ocurra Eh ¿Cómo vamos de Beneficios y demás? No puedo aceptar otro contrato Mientras No puedo aceptar otro contrato Mientras Espérate ¿Cuántos? Vale No está mal No está mal No está en el máximo Que han estado Vamos a ir ampliando Esos caminos Ahí se hay que apartar La subestación Voy a ir ampliando Todos los que pueda Y los que no se puedan Ya nos irán indicando Que es lo que falta Que es lo que falla Hay una obstrucción ¿Qué obstrucción hay aquí? Ah La esquinita 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 En general Parece haber un poco Menos de problemas Que en el otro lado Ahí habrá que cambiar Un poco el ángulo Uh Qué bueno Calculado El milímetro Chavales Imagino yo Que si los caminos Son más grandes Eso ayudará también A que la gente Llegue de un lado A otro Tendría que sustituir La doble verja La puta es que esta Vía Se queda estrecha En cualquier caso No sé si voy a ser capaz De encajar un camino Por ahí Claro Es que eso es tal Como nos lo dieron No obstante Eso está tal Como nos lo dieron Quizás se pueda poner Un poquitito más A la derecha Pero habría que demolerlo Para volverlo a poner Vamos a empezar Por las partes Que son más fáciles Cuando tenemos problemas De electricidad Suelen pasar cosas Desagradables Preferiría que no pasaran Procura que los edificios Tengan un buen suministro Que está pasando ahí Muchachos Que se ha ido a la mierda Una de las centrales No, es que aquí hay un tramito Que es Un codo Bueno, eso ya lo arreglaré ¿Cuál es el problema Que hay de electricidad? Porque ya no lo veo No me puedo mover ¿Qué ocurre? Vale Pues sea lo que sea No ha sido para tanto Vamos hacia el alimentador Si están a 200.000 Es que ya están A punto de acabarse Estos están a 60.000 Voy a arreglarse A ser uno de ellos Dinosaurio sin vida El chunquiangosaurus El primer chunquiangosaurus Vale Más cosas Por ahora Sustituir todo este cercano Ay mierda Tenía que haber aprovechado Para quedarme con el más amplio Bueno, no me importa demasiado Los dilophosaurus Están bien como están Aquí tuve que hacer Una cosa súper chunga Porque no me he dejado Cerrar el codo ahí De hecho no tengo Por qué sustituir Este cercano Este cercano Aguanta bien A los dilophosaurus Si veo que en alguna Tormenta o tal Tiene tendencia A irse a la mierda Por lo que sea Ese camino Ese camino Digo, ese cercano Pues ya lo apañamos ahí He dado cuenta De que antes Cogía Las estructuras Y las movía Y ahora Directamente muevo el camino Que es más fácil A ver si el problema Va a ser que no cabe Un camino gordo Por aquí No me jodas Tío No me jodas Y ahí había Oh, ya está Ya está Ha colado Ha colado Chaval Nadie nota el codo Ese Aquí lo contrario Aquí hay que ensanchar Un poquito más Por ahí Aquí reemplazamos Esto Aquí sí que va a haber Algún sitio con problemita Estoy obstruido ¿Por qué? No veo Dónde está La obstrucción No hay Obstrucción Ah Agua Hay una pizquita De agua Pues nada Para que los pijillos Puedan caminar Por su camino Super guay Le quitamos un poco De agua Al Al Metriacantosaurus Aquí sí va a costar Aquí sí que va a costar Voy a tener que apartar El tendido eléctrico Es justo el aspecto Que no podemos controlar Y hemos de aceptar De estas criaturas Algunas tienen deseo De cazar Primero el camino Hostia No cabe Ahí Es decir No vale con Sustituirlo Hay que volverlo A colocar Vamos Opa Aquí Justo De puta madre Lo engancho aquí directamente Y tiro este poste Genial Pues solo me queda La zona centro Todo lo demás Está Me queda Este segmento De ahí Que de momento Lo que sí que puedo hacer Es sustituirlo Por Por tramo De buena calidad ¿Sabes? Aunque sea más estrecho Y ya cuando me Cuando me apetezca A ver ¿Qué es un nuevo genoma? ¿Qué es un nuevo genoma? No tengo nada nuevo Hasta que no me den No sé Podemos seguirle dando Al coritosaurus A ver qué tal Aquí es que metería yo Otro carnívoro Por ver si se pelean O qué Pero No podría meterle Carnívoros a este O podría soltar aquí Un Un Ceratosaurus A que se reviente Aquí a la peña Venga Tomad por culo ¿Cómo va este alimentador A todo esto? No le vendría mal Reabastecer Carne fresca Aunque va a haber Carnicería ya Reabastecimiento En camino Añadiendo Tarea Vale Bueno Pues hasta que ocurra Reemplazamos a los Chungkyangosaurus Que se han muerto Me hace gracia Las siluetas Ahora que me estoy fijando Y creo que están Por orden alfabético A ver Como serían Serían por ejemplo Alosaurus Apatosaurus Hostia Abimimus El Abimimus Tenía manos No era el que tenía Como uñitas Al final Podría ser un Abimimus Baryonyx En ese caso Brachiosaurus Camarasaurus Carnotaurus Chasmosaurus Sí En este ya no caigo ¿Cómo se llamaría? El tatatatata No, no, no Ya no caigo Pero bueno Sí, creo que ese sería El orden Hostia Este tiene pinta Indominus Del copón Porque si este es un Diplodocus Si este es un Galimín Si que podría serlo Si que podría serlo Este podría ser el Indominus Uy, hay Pachycephalosaurus normal Me pregunto si es grandote y no como el de la primera peli Digo, el de la segunda, en Mundo Perdido Había un Pachycephalosaurus enano Este Hemoloc El que os comenté el otro día, apareció al Dracorex Uy, hay Lambiosaurus con esta vieja No, no es un Lambiosaurus A lo mejor es un Sintaosaurus Y este, este de aquí Al que vamos en la siguiente isla Ya me han traído los fósiles Pero no me cuentan ya como especie nueva Tendré que irme a lo mejor A la siguiente isla ya A que me den esa misión Pero bueno, mientras tanto A ver si completamos la de más victorias en combate Este ya ha ganado peleas, ¿no? Que así hubiera sido más rápido No, este no ha ganado peleas Vale Voy a decir que así hubiera sido más rápido Llevarme a este allí Y haber creado aquí el otro Pero no, no es lo que ha pasado Por cierto, no tendré dinosaurios aquí metidos Que todavía no había sacado No, vale Como antes sí, se me olvidaban Estos se estarán terminando en breve Y este Estos ya me irán avisando Me da un poco de miedo ponerme a A A reemplazar los caminos, tío Pues estoy cerca de ganar Lo de beneficios por minuto Aquí se va a liar, chaval Prefiero enterarme ya por las noticias Lo que pasa es que a veces cuando los matan de una hostia No te pone como pelea por... Hay una pelea Pelea de dinosaurios ¿Sabes? Simplemente uno revienta a los otros y cuenta como cazado Pero bueno, siendo carnívoros espero que sí cuente como pelea El diplodocus come como una bestia, eh Hay que estar con mil ojos puestos Al tema de la comida A ver Vista y gestión Aquí siguen queriendo compras Es verdad que al final nunca puse la puta tienda Si es que creo que no se puede poner ahí Es el problema Es que aquí no me dejan poner nada por el terreno Cuando salga otro contrato, sé a quién acudiré en primer lugar Vale, ya he hecho la de victorias en combate No, he hecho la de seguridad que era la otra ¿De verdad lo tengo que poner aquí atrás? Ya sé lo que voy a hacer Pues aquí también se podía poner Pues algo como una calle anexa, digamos A lo mejor puedo colocar otro edificio más ahí Y no queda como tan fuera de sitio Entonces me han dado la de Completar genoma Ok Pues vamos a hacer otro contrato más Necesito el contrato de entretenimiento La misión de entretenimiento sigue bloqueada Y me está costando sacar los putos contratos Has hecho un buen trabajo en el pasado Por eso sé que eres la persona perfecta para este contrato A ver Cuando suben las cifras Todo va mejor Más fácil Excepto la fontanería Eso se puede poner un poco Mira Tú encárgate de mejorar la afluencia de público ¿Qué tengo aquí? Central eléctrica mediana Toma Espacios de mejora 3 Producción eléctrica 80 Mantenimiento por minuto 19.000 y pico Hostia sale de puta madre Claro, ya para esta isla un poco tarde ¿No? Pero Porque en esta isla Francamente ya No vamos a necesitar más producción Ya tenemos casi a 4 estrellas Eso significa que con lo que tenemos Y subiendo un poquito más Algunas cosas Por ejemplo Mejorando las cosas que hay accesibles aquí Aquí sin queriendo comprar, tío O sea, tener esta tienda aquí no vale de nada Voy a quitar la tienda de juguetes Es que son mil y pico pavos Es que hace beneficios, tío Siguen haciendo beneficios Tengo la de regalos también Es que fíjate Aquí tenemos una zona de compras del copón Pero en el hotel dicen que no Que está muy lejos Si yo quito todo este bosque Y allano todo este terreno Lo más que pueda Imposible Imposible Aquí no coge nada Vamos a ver si una de regalos Si ya me costó encajarlo en laboratorios Este terreno es una puta basura, tío Es el problema Cada alimentador ¿Uno de los herbívoros? No No este Joder, uno de los de aquí Será de los grandes encima Ya ves Eso significa que todos necesitan al reabastecimiento En lo que tarda en llegar allí estos mendas Se me ventila a los otros Hacia el alimentador Un cien mil No, todavía están bien Más o menos Este sí se lo ha ventilado Este es de ochenta mil Siendo de pequeños Está cerca de acabarse Ya te vas aprendiendo los precios De esas cositas Número total de visitantes Dentro de poco va a llegar a lo necesario Y este que No se está reventando con los otros Porque Puede que ahora sí sea un buen momento De todos modos Ahora que lo estoy pensando Para reforzar estas verjas Porque ni los Ceratosaurus Ni los Dilophosaurus Me han dado problemas nunca Con un cercado electrificado De hecho el Ceratosaurus El solo En un cercado normal Se me ha portado de puta madre Antes de que le metiera los raptores Y tal De hecho los raptores ha sido el problema Los Ceratosaurus se me portan muy bien Pero a lo mejor juntos ya Si empiezan a darse de hostias A ver Quita de en medio muchachín Ah no Es que tengo a uno aquí metido Vale Pues ya está Vale Vale mira Justo El último que le había mandado A reabastecer Tarea recibida Venga Siempre se me hace súper raro Tío Ya ya que está reabasteciendo Los comederos de herbívoros Me hace mucha gracia tío Pues digo que no hay bronca Podemos meter otro Ceratosaurus A lo mejor es un problema de población ¿Sabes? A lo mejor ya si hay dos contra uno Tormenta muchachos Gente a los refugios Una buena cobertura de antitormentas Aunque aquí no llega del todo Quizá habría construido otro Una estación antitormentas Cortar esta esquina Y poner una aquí o algo No voy a decir nada Que lo gajo Lo voy a decir De momento parece Que no hay daños O sea que puede que esta alarma Haya sido Innecesaria Pero ya sabéis que me gusta Ir sobre seguro Luego los dinosaurios Se te comen a la gente Eso da mala fama Da mala prensa Que se coman entre ellos Está de puta madre ¿Sabes? Pero como somos unos espejistas De mierda Me pregunto si aquí arriba Me cabrá Si quiero un refugio Cabrá un refugio ahí arriba Con los chiquitinos que son Me dices que no va a caberme Un puto refugio aquí El puto terreno Estos refugios que deberían caber En cualquier lado Debería el hotel Llevar incorporado Un puto refugio Me dices que cabe en esta cuesta Pero no cabe en esta Vale La tormenta se ha ido A Maina El temporal Podemos volver a abrir Que vayan viniendo Esos visitantes ricolinos Creo que es hora de De abordar Esta puta movida Pero vamos a perder visitantes Mientras lo hacemos Es lo que hay Hay que mover cosas Esto es refugio Fuera Estos caminitos de en medio No van a hacer más que dar problemas Tengo que quitar todos los caminitos No, no me demuela la central Tengo que quitar todos los caminitos Y volverlos a hacer Para poder hacer los del centro Y la subestación esta Fuera también Ahora mismo tengo algunos cercados Sin electricidad Lo cual es muy feo Y le doy prioridad La subestación aquí Vale Esos caminos hay que romperlos también Madre mía La gran obra de ingeniería A ver De aquí a aquí Y de aquí a aquí Esto me lo conectas por favor Esto me lo conectas Por favor Ahí hay un palo Un palo luminoso Si pongo esto justo aquí Me dejará proseguir Me deja proseguir Efectivamente Esa subestación Si me va a dar problemas Esto se está volviendo loco Está casi todo Casi todo Me sobra Esta subestación de aquí Hostia Espérate Que se me escapan los dinosaurios Los hijos de puta De siempre Abrimos el refugio Que sea Se me están comiendo a la gente Se das a este Y a este Y al otro Va a hacer falta también Equipo de guardas Reparación obstruida Serán hijos de puta Está el otro aquí Dale caña Respondiendo para la reparación Vale Cuando haya sedado a uno de ellos Podré Sedar al otro Ahora me quedo sincercado ahí Espérate que pongamos el camino Y ponemos la subestación Y ponemos la subestación Que la vamos a poner aquí De hecho ¿Qué cojones? Esta torre es más estúpida Quieto para A ver Alambrado Me toquen los huevos Genial Y ahora Esta me sobra Y el refugio Que había quitado de aquí A ver si me cabe ahora Hostia No me cabe Ese refugio estaba muy bien colocado Donde estaba Va a haber que desplazar un poco El centro de fósiles Porque me importa Tener ahí ese refugio Está demasiado bien situado Le da mucha cobertura Al parque Lo vamos a clavar aquí Tan pegadito Como podamos Y al centro de fósiles Pues ahí encaja Vale Ya está el parque comunicado entero A ver Seguimos teniendo dinosaurios escapados Añadiendo a la lista Y uno que ya está sedado Espérate Están escapados En camino Vale Iba a decir ¿Será porque Porque todavía Ahí va el jarrota? No, no lo es Transportamelo aquí Transportamelo aquí Están ya con el Ceratosaurus 2 Equipo de guardas Damele de comer El Metriacantosaurus Madre mía Me arruina el puto Diplodocus, eh Me arruina el puto Diplodocus Menos mal que solo tengo uno Dinosaurio sin vida Ahí Obteniendo activo Hay que recoger un activo Podemos volver a abrir el refugio Bueno, cerrarlo Eso es muy contraintuitivo Para mí siempre Vale Este coche Estará llegando ya Ah, bueno La entrada la tiene por aquí Sí, ahí está He puesto los coches La skin roja Esa que saqué Del otro parque Para que no me Para intentar localizarlos Un poco mejor Aquí tenga el segundo De estos A ver si hay bronca A estos les tengo puesta La verja del copón ¿Sabes? Pero aún así Tío, no hay puta forma De contener a los velociraptores Transporte de activo En proceso No hay puta forma Esa está bien Sí Esta está más o menos bien Bueno, aún así voy a mandar Este equipo de guardas Que reabastezca En marcha para reabastecer Confirmando tarea Que nunca va mal ¿Me quitáis ya el muerto? Sí Hay que hay otro muerto Ahora Un antirosaurus A ver No me lo dejan seleccionar Ah, que ya estaba Entonces no es otro muerto Vale, es que teníamos Los heligópteros ocupados todos ¿Aquí no hay bronca? Sí, sí Parece que ya me empiezan a acojonar A los bilofosaurios Mira Aquí no me los pone como peleando Me los pone como vagando A los dos Pero se están pegando Unos rugidos del copón Si esto no es pelea Que Pues no sé que lo es Bueno, tampoco es pelea Porque uno huye A lo mejor te voy a poner Un ceratosaurus Con el puto metriacanthosaurus Pero es que no quiero Que me maten al metria Porque como a este El problema que tengo con este Es que no le he podido Mejorar genéticamente Porque no tengo el genoma ¿Qué haces tú? ¿Qué costará Para quitarle una muestra? Me revienta los huevos Eso, tío Es como tengo el dinosaurio ahí ¿Por qué coño no me das el genoma? La puta es que he perdido esto, tío Que lo había desbloqueado en la otra En la otra partida Antes de que reiniciar Y ahora no lo tengo Tengo hecho todo lo que puedo hacer Tengo investigaciones nuevas Pero claro, son de la tercera isla Y a ver si puedo completar Alguna de estas mierdas ¿Por qué me está bajando La puntuación de la isla? Por la seguridad ¿Qué cobertura tengo de refugios? 93% Y contra tormentas Bastante buena Es esto En esta pedazo de zona de aquí Pues yo sería hacer una estación ahí Voy a hacer una en este lado No me sirve de mucho Voy a poner una aquí Si acortara La verja de De los raptores Pero precisamente lo último que necesitan Es que les haga el El hogar más pequeño Quepa Aquí hay un hueco Pues mira Aunque quepa de puto culo Si aquí me dice que cabe Aquí la La coloco Lo más cerca posible A ver si así cubre El Esto La mierda esa El camino tiene que estar de medio lado Para cubrir Vale Rendimiento Todo parece bien Estas rinden medio medio Tengo que revisitarlas Estas van bien Bien Estas van bien Vale Pues aquí ¿Qué es lo que pasa? Hostia Aquí ya no viene nadie ¿Por qué no viene la peña? Puedo subir un poco los precios Entonces La fluencia será la movida Si es afluencia El problema Sin embargo Luego si les quito la instalación Se me van a quejar Claro Afluencia Sin embargo Hambre no tienen Ahora Y compras Está satisfaciendo Sus ganas de comprar Aquí es el único sitio Claro Está en mitad de la nada Y aquí Que no me dejan construir Si desplazara el hotel A lo mejor Podría Hacer algo al respecto No hay problema No hay problema Fijando tarea adicional Pues nada chicos Creo que Voy a cortar aquí Mientras veo Si voy subiendo Poco a poco Están misiones No creo que vaya a pasar Nada Particularmente interesante Creo que os puedo Estar aburriendo un poco Aunque el capítulo anterior Fue mucho más largo Por lo menos Estaban pasando cosas Constantemente Y ahora ya estamos En un pequeño punto muerto Así que creo que voy a cortar aquí Y nos veremos en el próximo episodio Bueno Espérate Espérate Porque esto está subiendo Piano Piano Si me llega al 100.000 Igual me desbloquean la misión De una puta vez Mira Contrato completado Todo un ejemplo De cómo se hace De libro Transmisión entrante Ahí viene Vale Joder En el pasado Trabajamos tan bien juntos Que he pensado En darte una oportunidad Para hacerlo otra vez Ponte en marcha Vale Pues esta misión Me pide que saque Dinosaurios peligrosos Vale Primero Un anquilosaurus Recuento de cuerpos Esa frase se puede interpretar De muchas formas Sobre todo aquí en las islas Pero hablo de los cuerpos calientes Del parque ¿Entiendes? Podríamos decir Recuento de cabezas Pero no estoy seguro De que suene mejor Cifras de asistencia entonces Y un Velociraptor ¿Te apuntas? Me preocupa sacar otro raptor Vale Empezaremos por el principio Dinosaurios nuevos Incúbalos Críalos Y alójalos Ya sabes cómo va Hola a todos Vamos a ofrecer un espectáculo Uno para el que se han necesitado Cientos de millones de años De preparación Puede que no sobrevivan Por eso me alegraba En cierto modo Tener el Cuando creía que tenía Dos raptores aquí Y no tres Porque sabía que tendría Que hacer otro más Bueno Pues venga Vamos a prolongar el capítulo Que esta misión Si está más o menos interesante Hay una teoría Que dice que con el tiempo suficiente Cualquier cosa De hecho Todas las cosas Sucederán Como el avance Que has conseguido No es por quitarte mérito Es solo por Ponerlo en contexto Si, si, claro No es que lo hayas hecho bien Es que tarde o temprano Tenía que ocurrir Hombre A ver Se me está calentando Un poco el PC Voy a tener que subir el ventilador Aunque a lo mejor Se haga un poco de ruido Espero que no ocurra Lo lamento Si es así Pero bueno Espero que sea un poco Ruido blanco La verdad es que no lo he comprobado Si veo que molesta mucho Luego en la grabación Cortaré aquí Francamente Porque Hablando de lo cual Tengo un buen rato Sin guardar Y ahora que por fin He desbloqueado la puta misión Guardamos Cuando yo vea Que he bajado un poco La temperatura del PC Volveré a bajar El ventilador ¿Tú qué tal estás? Este está de puta madre Toma Se lo está pasando Como un cabra Este está aquí A gustísimo No le importa una mierda Estar solo Podríamos hacerle una foto O algo Vamos a echar fotitos A los dinosaurios Coño Ahora que no hay nada que hacer Bastará que no haya nada que hacer Vale No, ahora sí Sí que hay que hacer Me van a interrumpir Para Para los laboratorios de creación En cuanto salgan los dinosaurios Aún así voy a ver Si me da tiempo A sacar la foto Que es por aquí a la derecha Me encantan las banderitas Que tienen los caminos buenos Bueno, la verdad es que el terreno Es un poco más accidentado De lo que parecía El de los pavos Igual no es el mejor terreno Para poner una tienda Ni para poner nada Pero eso a la gente le importa Un huevo A lo mejor lo que puedo hacer Es poner monota Ahí Ahí está Hostia Espérate que no sé Si voy a poder pasar al dinosaurio Se tiene que poder pasar Porque estos pueden pasar Al alimentador A lo mejor es por aquí Sí ¿Dónde estás guapo? Ahí va No, no es buena foto Es suficiente Tiene de todos modos Mucho dinero ahora Vale No voy a entretenerme ahí Los dinosaurios Tienen que estar a punto Mira, de hecho ya Algunos han salido De la policía del otro Y de marchando Unos dinosaurios recién hechos El raptor tarda un poco más Aún así no debería Tardar ya demasiado No Aquí está Me da un miedo Puedo tener cuatro raptores En la misma celda En la misma jaula Necesitamos aumentar las cifras Dale lo que quieren Cantidad y calidad Pero sobre todo Cantidad Y que sí Eso es control de calidad Mierda Mierda Joder Eso parece ¿Algún enemigo en mente? Enemigos Rivales Especuladores La lista no tiene fin Ciertamente no lo tiene Verá que puedo averiguar Cambio y corto A ver Normalmente En la misión anterior Cuando nos tocó La recordaréis del capítulo anterior Porque esto ya lo hemos hecho Mandamos a los vehículos A reiniciar las instalaciones Y ya está Pero ahora resulta Que la propia instalación De los guardias Está sin energía Y por lo tanto No les puedo dar tareas Así que tenemos que hacerlo a mano A la vez a usanza Por lo menos Esta vez Aunque hayan caído Más centrales eléctricas Hostia Lo bueno es que No ha caído Ninguno de los cercados ¿Vale? Entonces A lo mejor Consiguimos mantener A los dinosaurios Tranquilos Y bajo control Porque cuando se alteran Es cuando ven Que tienen la oportunidad Especialmente los reactores ¡Ahí va! Pierdo el control del coche Cuando lo vuelco Ah mira Ya está Ya está Ya está la energía En aquella parte del parque Falta la de este lado Vale Crisis evitada A ver cómo están Los dinosaurios Vagando Parece que están Tranquilos Si veo alguno Correteando por ahí Pero Es el objetivo Este es el objetivo De la misión Está en pánico Pero creo que es porque Le ha gritado El ceratosaurus ¿Dónde están los demás? Ahí Aquí El anquilosauri Está todo tranqui Sí mira Se están ahí discutiendo Pero no Este está tranquilo Y Tenía uno por aquí Aquí está Luchando Hostia No me lo mates ¿Eh? A ver si Solo se están Gritando un poco Si tengo que Si tengo que sedarte Lo hago ¿Eh? No me fuerces la mano Nah Parece que simplemente Ha espantado al otro Y lo tiene corriendo En pánico Pero no No le está persiguiendo Vale Bien 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 Que no se peleen No quiero No quiero broncas Dos minutos Dos minutos Lo que es brutal Es que durante el sabotaje No se ha roto nada Nada de nada Crisis evitada Chicos Ah mira Hay un poco de daño Ahí ¿Cómo va esto? No todavía van bien Bueno ese Pues mira Como Como vas a tardar Una eternidad En llegar Lo más probable Es que para cuando llegues Ya hagan falta Hostia Vamos ganando Dinerazo Ya en este parque ¿Eh? A mi me da Necesita el abastecimiento ¿Qué? ¿Es uno de los que he dicho yo? No todavía No ¿Verdad? ¿Será el de Los dilophosaurus? Efectivamente Pues mira Tú Ya que estás aquí Voy a quitar Estas órdenes Hazme esto ya Mira Cúrame a ese Me parece que sí Que se dieron Alguna toña Y mandamos a otro aquí Mira Ese justo Ya está A puntito Nada Los demás Están de puta madre En la división De ciencia Siempre estamos Buscando formas De mejorar Los resultados Creo que debería hacer Algún Algún otro Bicharraco Por aquí Para sustituirlos Que se me iba Muriendo de viejos ¿No? Tengo un Chungkingosaurus Tengo un par Desmontosaurus Otro Chungkingosaurus Vale Creía que estaba Solete Tranquilos Hace Unos Dracorex Que al final No los he hecho Creo No es al final Los puse En el otro Cercado Pero Misión cumplida Como puedes imaginar Tenemos muchos enemigos Personas y empresas Entidades Que no se detendrán Ante nada Para obtener El conocimiento Y la tecnología Que poseemos Mira No le caigo bien A todo el mundo Algunos creen Que soy frío Y arisco Pero no saben Lo que yo sé Lo que me preocupa No es lo que el Dr. Bu Sabe Sino lo que piensa Hacer Con ese conocimiento Chan chan Se ha habido sabotaje Y ha habido Y me han instigado A hacer que peleen Y están ahí Los científicos mirando Está clarísimo Sobre todo Para los que ya hayan visto La peli Está clarísimo Lo que quiere hacer El Dr. Bu Este parque Para ellos Es un campo de pruebas Voy a soltar aquí Unos Triceratops Que no lo he dicho Estoy yo aquí pensando Y hablando de Varias cosas a la vez Y al final Comunico la mitad Voy a hacer unos Triceratops Ahí porque aquí Creo que ya no me quedan Y Y los Triceratops Siempre llaman mucho A la gente Siempre Atraen peña Y Y son muy bonitos También Da like Si te casarías Con un Triceratops Ya sé que tengo El de Alecai Garantizado Vamos a reparar esto Vamos a reparar esto A lo mejor se nos queda Sin energía Este cercado Durante un ratillo Pero ya sabemos Que los Los Ceratosaurios Y los Dilophosaurios No son demasiado Belicosos No intentan escapar No como los putos raptores Me encantó un comentario Que me dejó Nacho En En Facebook De Capítulo 4 Tenemos raptores Capítulo 5 Se escapan los raptores Aunque creo que ya se escaparon En el propio capítulo 4 Lo que pasa es que en el anterior Fue donde vimos el El primer sabotaje Este Chungo Que se escaparon un montón De dinosaurios No Fue una tormenta No me acuerdo Ya se nos han escapado Tantas veces los raptores Que un capítulo En el que no se nos escapan Los raptores Es la excepción No la norma Al menos hasta que consigamos El Las de hormigón Las Las Putas vallas Estas colosales Con las que intentaremos Detener cosas como Indominus Y tal y cual Porque cuando hagamos Tiranosaurio Por primera vez Va a tener que ser Un cercado como este Tenedlo en cuenta De acero pesado Electrificado Pero no de hormigón Que sería lo suyo En uno de estos Estaba en la primera peli Aunque Lo que voy a hacer Con el tiranosaurio Cuando lo pueda hacer Que por supuesto Se llamará Hostia Acabo de atravesar un árbol Y ahora no puedo Con esta mierda Por supuesto El tiranosaurio Se llamará Metal Inverhaiden Ya me lo pidieron Y su alimentador Se llamará Alekai Su alimentador de cabras Eh Haré como con el Metriacantosaurus Y lo tendré Solito Para que no Se pique con nadie Cogido el coche Para ver si puedo hacer Una foto De velociraptores Socializando Ahora que tenemos cuatro Creo que hay un logro De pillar a tres Socializando Voy a parar aquí Este está tan tranquilo Por aquí De La chorra Hola hermoso Esta foto ya mola Eh Lo voy a esperar Voy a quedarme quieto Me mimetizo con el entorno Hostia No, no Vosotros hace como que yo no estoy Que cabrones Es que no quieren discutir Sus maléficos planes Sabiendo que estoy yo aquí Esos pasos no son De velociraptor Seguro que tenemos El esteratosaurus Detrás Ahí No Delante Ahí viene Eh Ande vienes Hostia No has encontrado A ningún dinosaurio Estás de coña Me acaba de atravesar La puta Es que me ha espantado A los raptores A que le está comiendo Le acaba de hacer los damajes A la cabra Joder Solo por esta tontería Lleva de 7 mil y pico Pero no Vamos a esperar Hacer una foto mejor Y que no nos Que no nos la penalicen Por repetir No vayáis a buscar bronca Con el ceratosaurus Colegas Desde luego A ver El ceratosaurus Cómodo parece que está ¿Vale? Tampoco sé Lo cómodo que puede estar uno Con cuatro raptores Tocando los cojones Constantemente Pero lo que ya te garantizo Es que no se aburre Eh Cuidado eh Voy a subir aquí arriba Porque estamos en Lo bajo el cráter este Y si resulta que está En socialización aquí arriba No lo veo Que buena foto Que buena foto Me cago en la puta Tengo que cobrarla 20 mil pavos de foto No me extraño tampoco Oh 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 eh Mira repetición Y aún así Como salen cuatro Putos raptores Pues cuesta Vale mucho más dinero Pero no Aquí no se yo Si lo voy a pillar Socializando Están aquí Divirtiéndose Jugando con el Eh Son tres Están muy tranquilos ¿Tú qué pasa? ¿Quieres dejarme en paz? Igual os estoy aburriendo Un poco aquí Con el safari Hostia Qué foto más buena Joder Venga Bueno, si sacamos la pasta Fácil, pero vamos, que ganamos más dinero Gestionando el parque normal Mientras no se nos Necesite mucho Me cago en la puta, es que Me hace mucha gracia A ver si los pillamos, tío Es que ya os he dicho, creo que hay un logro Por hacer una foto a tres raptores Socializando Tengo un dinosaurio muerto, ¿dónde? Un dinosaurio muerto Bueno, es de Es de los primeritos que hice Vamos a Epa Que estaba mandando a los guardas, ¿sabes? Y no, no, necesito que me recojan el cadáver Vale, quería comprobar Que se había muerto de viejo, ¿vale? Que no se lo había comido un ceratosaurus ¿A dónde crees que vas? Tenemos que sacar la foto del millón de National Geographic Tú imagínate ser estos guardas El diámetro testicular que tiene uno que tener Para estar en un coche descapotable Sacándole fotos a cuatro raptores y un ceratosaurus Hostia, esos están socializando Pero solo son dos Ah, tengo que estar más cerca De todos modos No me vale Pero vamos a acercarnos A ver si Se acerca otro de ellos A ver Sí, socializando Nah, pero esta no nos da No nos vale para el logro Nah, se tiran Lo dicho Viene el capullo este y nos lo fastidia Quizá en otra isla Cuando hagamos un cercado que sea solo para raptores Pero bueno, tampoco me voy a entretener más ya Que aquí venís a verme jugar y gestionar parques Y no a hacer fotos de safari Que a ratos supo que estará divertido Pero bueno Esto ya está liquidado ¿Vale? Esta isla está básicamente terminada Así que en el próximo episodio Nos iremos a la isla de Muerta Nos veremos entonces en el próximo episodio De Jurassic World Evolution Hasta entonces Chao